Música Vale, esto ya está grabando Buenos días Héctor Buenos días ¿Cómo estás? Bien Con ganas de De aportar cosas Con este documental Que la gente pueda La máxima gente posible Pueda verlo Creo que puede ser Importante Y Esamente para la gente que conoce Un poco del tema Mi primera pregunta Siempre empieza igual ¿Por qué haces cine? Mira, yo he empezado a ver películas A los 14 años Y no recuerdo casi nada Atrás Aparte de que creo que es El arte más rico de todos A mí es el que más me apasiona Y el que yo me siento más identificado Como posibilidad de intentar acercarme A un arte determinado Creo que el cine Tiene Tiene la posibilidad De poder hacer sentir Cosas a las personas Y Para mí eso es muy importante Yo asocio el cine Con Con lo que a mí me gusta Como cuando yo voy al cine Como espectador Que es Poder sentir Aprender cosas Que me hagan pensar cosas Que me hagan reflexionar cosas Que me acerquen a la vida Y no que me alejen de la vida Entonces esto es un poco Lo que yo creo que el cine puede hacer Y yo he tenido la suerte Como Tanto millones de personas De aprender tanto Y sentir tanto Con grandes películas Que de alguna manera Humildemente Yo siempre he dicho Yo voy a intentar Todo eso que yo he aprendido Y ese cine que me ha enriquecido A ver si yo puedo aportar también Un puntito A ese tipo de cine Que yo asocio con Con la vida Y con hacer sentir a las personas Y no engañarle A base de cobrar una entrada Todas tus películas Hablan sobre la memoria ¿Era necesario Hacer esta película Y seguir hablando de la memoria? Bueno Más allá de mi caso en concreto Yo creo Que hacer películas Que hablen de la memoria Lo es necesario Siempre Y cuanta más Mejor Porque Ya sabemos Que si no hay memoria Se deja vía libre A más atrocidades Todavía Cosa que yo creo Que por supuesto Que sí Cuando hay gente Que dice Upa Pero ya se han hecho Muchas películas Nunca van a ser suficientes Nunca van a ser suficientes Y Yo particularmente Por más que Yo me considero Un director De cine de ficción Por más que hoy en día La barrera Bueno Ya hay siempre La barrera entre ficción y documental Pero Yo siempre he dicho Que me gustaría hacer una película Sobre el tema del holocausto Y la he podido hacer La memoria del agua Sobre el tema de los desaparecidos En Argentina En vocación Y faltaba para mí A nivel personal Para cerrar la trilogía De esa humanidad Que de alguna manera Tiene que ver Con la impunidad De los crímenes del franquismo Con lo que ha sido La dictadura de Franco Pero a su vez También la relación Con lo anterior Porque hay gente Es normal Que se ve El documental De esa humanidad Y uno dice Que son varios Muchos temas Para mí es uno solo Las atrocidades Son una sola Pero en este caso No es únicamente Que si aquí se habla De Camboya Lo que ha sido La dictadura argentina O los nazis No es que solamente Tienen en común Que estamos hablando De atrocidades Es que a su vez Están interrelacionadas Es decir La vinculación De los nazis Con Franco La ayuda De los nazis Con Franco Y de la guerra civil Es obvia Es decir La vinculación Del franquismo Con la transición Es obvia La vinculación Del franquismo Con dictaduras Latinoamericanas Y luego también En democracia Es obvia Por lo tanto No es que sean Muchos temas Diferentes Sino que es Un solo Un solo tema Que a su vez Tienen relación Directa Y siempre Y siempre tenemos Las víctimas Las víctimas Insisto Que las víctimas Siguen existiendo Hoy No es Bueno El tema Del franquismo Si la guerra civil Las víctimas En la guerra civil O las víctimas Luego con los 40 años De la dictadura No Las víctimas Siguen Estando La impunidad Sigue estando Hoy Sigue habiendo Más de 100.000 Personas desaparecidas Hoy sigue estando El valle de los caídos Un mausoleo Para homenajear A un criminal Hoy Siguen Tenemos calles Por España Con nombres De criminales No está resuelto El tema De los niños robados Etcétera 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 Es decir El tema está Hoy Es presente Lamentablemente Es así A mí me gustaría Mucho Me habría gustado Que Les Humanidades Sea un documental Sobre algo Que ya ha pasado Y se ha superado Porque no Se puede hacer Un documental Sobre algo Que ha sucedido Del pasado Bien Este no es un documental Sobre el pasado Es un documental Sobre el presente Documental Sobre el presente Absolutamente Que es La impunidad De los De los crímenes Del franquismo Y tu primera idea Era la denuncia Hacer una película Para denunciar Yo la palabra Denunciar No sé Si es la palabra Esta película Nace Viendo yo trabajar A Carlos Eslepoy Un señor que ya Ha fallecido Hace unos meses Un abogado Argentino Que llevaba Muchos años En España Trabajando Con el tema De la querella argentina ¿Verdad? Que es lo de la querella argentina De la misma manera Que en su momento En Argentina Víctimas De los asesinos De la dictadura Militar argentina En la propia Argentina Digamos No se podía Hacer justicia Y los gobiernos De aquel entonces No querían Digamos Hacer justicia Las víctimas argentinas Pidieron ayuda A los jueces españoles Pidieron ayuda A Garzón Etcétera Bien Ahora es al revés Como España El gobierno español Ha decidido Claramente Que los crímenes Del franquismo No se van a investigar Tiene que ser En este caso Las víctimas Han recurrido A la justicia argentina Para en relación A la jurisdicción universal Puedan Hacer algo Cosa Que tampoco Por más que alguna cosa Se ha conseguido Tampoco está fácil Porque el gobierno español Y lo que es España Digamos No solamente No quiere que se investigue Todos estos temas En España Sino que tampoco Quiere que se investigue Y se haga justicia Desde otro país Es algo muy triste Y por algo yo digo Que es presente Porque después de todo Lo que se pide Lo que se pide Es verdad Justicia y reparación Pero parece ser Que para ciertos gobiernos Justicia Reparación Verdad Son palabras peligrosas O palabras incómodas Y está este discurso De que no hay que Claro Esto No hay que abrir heridas Abrir heridas Cuando se han cerrado Con más de 100.000 personas En las fosas Sin que se haya pedido Perdón Absolutamente En nada Los alemanes En democracia Ha habido dirigentes alemanes En democracia Que han ido a Aschwitz Y se han arrodillado En Aschwitz Aquí tenemos homenajes A Franco En el Valle de los Caídos Y nadie lo impide Y esto no es algo Que se llueve O hace sol Algo de la naturaleza Esto es Voluntad Política Para de una por todas Acabar con todas Estas barbaridades Y en una democracia Se supone Se supone Que tiene que ver Esa voluntad política Yo asocio La democracia Con una voluntad política Para que se solucionen Estas cosas Hay gente que dice Claro Porque tú Una película de izquierdas No, no Aquí no hay ni de izquierdas Ni de derechas Ni independentistas Ni de independentistas No, no Aquí de lo que se está hablando Es de dignidad humana Y que en una democracia Una democracia Tiene la obligación Los gobernantes En una democracia Tienen la obligación De estos elementos Básicos Dignos En relación Al ser humano Que tienen que estar resueltos No puede ser No puede ser Que hoy en día Hay Las pocas Fosas Que se pueden Ir abriendo Ni siquiera Lo financia El Estado Que es su obligación Ha estado Se ha estado Financiando Con dinero Que ha donado Un sindicato De electricistas De Noruega Y esto no es un chiste Esta película No da para Para chistes Entonces Es algo Realmente Insólito Y Que da Da mucho Para pensar Y también Da mucho Para pensar De lo que estamos Viviendo hoy También en Cataluña Es un tema Todo muy Complejo No quiero Insisto No No Quiero entrar En ideología En ideología Política Directa Porque esta película Insisto Es una película Que lo único que intenta Es apoyar a la gente Que lucha Por temas Vinculados a los derechos humanos Pero Tenemos hoy en día Gente Que está en la cárcel Y gente que no está En la cárcel Como Pacheco Villaniño Un torturador Confeso y orgulloso Que está Libre Se habla De que en Cataluña Se adoctrinan Los niños No sé Que exista El Valle de los Caídos O que en los libros De texto en España Se hable de la dictadura Franquista Como régimen autoritario Ni siquiera como dictadura Y le dediquen Solo una hoja Yo no sé Si eso no será Doctrinamiento ¿Cómo fue tu manera De construir la película? A partir del material Las ¿Por qué entrevistar A estas personas? ¿El material de archivo? ¿Cómo fue? Bueno Fue muy complejo Es una película Que se ha hecho Sin ayuda Digamos De ningún Medio Esto de hoy en día De las subvenciones Estas historias O de las televisiones Pero bueno En un principio Evidentemente Un elemento esencial Era entrevistar A personas Que incluso Tienen ideologías Muy diferentes Entre sí Pero que todos En común Creo que Tienen en común Que no toleran Esta situación Que está sucediendo Entonces Las personas que salen Son personas Que luchan Que luchan Porque se haga Justicia Entonces Este era un tema El material de archivo Esencial Y cuando hablo De material de archivo Porque realmente Se asocia Material de archivo Se asocia Con estas imágenes En blanco y negro Y que están ¿Verdad? Así en mal estado Aquí tenemos Material No rodado por mí En este caso También También hay de blanco Y negro Y archivo En malas condiciones Pero también Tenemos en color Y en perfectas condiciones Porque tenemos personas Hablando de una manera Totalmente grosera Burrándose De que En esto De la guerra Del abuelo De la guerra De tal Burrándose Del sufrimiento De tantas personas Y estas son cosas Que se han declarado Estoy hablando De Pablo Casado Y estos En color Y tal No son declaraciones En blanco y negro De hace 80 años Sino de presente Mi intención Mi intención En este caso Era A través De estas personas Y el material Del archivo Intentar A través Del montaje Poder Expresar Lo máximo posible Y también Pensando mucho En las universidades En los colegios Porque Hablas con gente Joven Y es terrible Tienen una Desinformación Total No tienen la culpa Tienen una Desinformación Total Que supongo Que a cierta gente Le habrá interesado Mucho Que tengan En esa desinformación De estas personas Que son las mismas Que no les gusta La palabra Igual verdad Justicia Y reparación Tienen desinformación Televisiva Y no información Real Es un tema Es un tema Es un tema Muy complejo Y hoy en día Asistiendo Al internet Pero aún así La gente Se sorprende mucho Desconocen Saben muy poquitas cosas Y principalmente No la reflexionan Para mi Lesa humanidad El documental No es La verdad No Es una manera De plantear Y hacer reflexionar Sobre unos temas Que no son De hace mil años Son los temas Que son De hoy Es decir Son de hoy Están presentes Cada día Y a nivel personal ¿Has descubierto algo Trabajando en el documental Que te ha sorprendido mucho O ya sabías del tema Y al profundizarlo Te han venido Informaciones Que dices Wow Siempre se aprende Pero no solamente Si hablamos De un tema De una información puntual Si no aprendes De las personas Que están luchando Yo creo que una película Solo puede aportar Un granito de arena Carlos Slepoi Y otras personas Siempre te dicen Que es mucho más importante Que un granito de arena Yo creo que una película Puede aportar Un granito de arena Yo aprendo mucho Yo aprendo mucho De estas personas De tener la posibilidad De ver Estas personas Trabajando Luchando Para que sea La justicia Se aprende muchísimo ¿Y no valoraste la idea De ir a lugares Por ejemplo Donde hubieran Campos de concentración Bueno Sale a Aschwitz Sale a Aschwitz No, pero en España Por ejemplo No, 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 no hay No hay O el resto He ido al baño De los caídos O el resto Porque en Argentina Por ejemplo La ESMA Es un centro de tortura Un centro de tortura Un centro de tortura Terrorífico Hoy día es un museo Donde van escolares Llevan a escolares Como se lee en la película Llevan a escolares Para explicar Lo que hicieron Esa banda de criminales Aschwitz Ya lo sabemos Es un museo Aquí que tenemos Aquí tenemos El valle de los caídos Donde se siguen haciendo Misas en honor a Franco Ahí es donde fuimos a robar El valle de los caídos Ahora para terminar Me gustaría que me dijeras Como le he preguntado a Eduard Que ¿Qué película cambió tu mirada Como espectador O una de ellas? ¿Y por qué? Son muchas 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 Te puedo mencionar Claro Podríamos estar aquí Hasta las 10 de la noche Porque Gracias a muchísimas películas Pero bueno Claro Es imposible de contestar Si yo te puedo decir Películas así diversas A mí me No sé Hiroshima Mon Amour Stalker de Tarkovsky Ya te digo Yo soy director de ficción La Estrada de Fellini ¿Y por qué estas peli? ¿Por qué por ejemplo Stalker de Tarkovsky? Y pues bueno O más que Stalker Si quieres Andrés Gugliev O El Espejo El cine de Tarkovsky Yo creo que es un cine Que te acerca Te acerca a la vida Te acerca a la vida Y te acerca A la posibilidad De ver La persona Como un ser humano O un ser humano Que puede hacer bien A las personas Reflexiona sobre cosas Que son muy profundas Y yo creo que son muy Muy valiosas Y si tuvieras que quedarte Con una de Tarkovsky Sería Andrés Rubliet Imposible O el pack entero Mira Larisa La viuda La fallecida De Tarkovsky Un día me contó Una cosa Porque le he tenido La posibilidad De conocerla La película preferida De Tarkovsky En el fondo Es entonces Sabes aquello Que si tienes que elegir una Te llevas a una isla Y tal Yo me llevo el espejo ¿El espejo? ¿Por qué? Es imposible No se puede explicar con palabras No se puede explicar con palabras De la misma manera Que yo creo Que a mí El cine que me interesa Es aquel Que solo Lo puede explicar La esencia que tiene El lenguaje cinematográfico Es decir Una película Que se pueda contar Sin la esencia Del lenguaje cinematográfico Y el cine de Tarkovsky Por ejemplo No se puede Yo al menos Por más que hay libros Hay muchos estudios Yo creo Me lo quedo Sacando Que tuviera que dar Una clase O tal Yo Me lo quedo Como algo más Personal Más Más interno Berman decía Que le encantaba Tarkovsky Porque era capaz De crear un mundo Especial y nuevo Que estaba entre La realidad Y los sueños Sí Pero ha dicho Algo todavía Que creo que sería Bueno para terminar Ha dicho algo Todavía más fuerte Que eso Berman ha dicho Que lo que él En toda su carrera No había conseguido Ninguna película Tarkovsky lo conseguían Cada uno De sus planes No estoy de todo De acuerdo Porque otra de las películas Para mí De las que me han cambiado La vida Y han hecho De que yo Intente dedicarme a esto Es Noche de Circo de Bernal Por tu gusto Pues Héctor Un placer hablar contigo De tu película Y que Y que hayan más películas Y sobre todo Que haya Que haya Ese tipo de cine político De conciencia Gracias Gracias Gracias